Música Me fui a Rosario de re amanecido Diciéndole a mi hija que iba a quedar en la casa de un amigo Y me fui a Rosario ¡Cop, hop, hop! ¡Ya gané el club! ¡Cop, hop, hop! La excursionista, San Miguel, hijos nuestros, le ganamos siempre Es algo impresionante llevar más gente a un equipo primero Explotaba la tribuja, por favor Gol de 16, la agrupación para el termómetro del hincha Domingo a la tarde, estamos llegando al barrio de Munro Al estadio de colegiales, hoy hay clásico Hoy juega el tricolor contra San Miguel Y lo vamos a vivir desde adentro Con la cámara del termo Música Los hinchas de cole ahí al fondo Haciendo la previa antes de ver el partido frente a San Miguel Es clásico, colegiales San Miguel Ahora se lo vamos a preguntar a ellos Y vamos a vivir junto a toda la hinchada de cole Esta previa acá en el barrio de Munro, en Vicente López Todo sin dormir esperando este partido Aparte, es un clásico, San Miguel no existe No goleamos, hoy lo hacemos cuatro ¿Seguía distinto un partido así, de esta importancia que un otro o no? No, colegiales todos los partidos iguales Pero cuando es clásico, excursionista, San Miguel, hijos nuestros, le ganamos siempre ¿Qué tiene que ver los hinchales en tu vida? Todo, todo, goles es todo Mi familia, todo de colegiales Que no hay colegiales, no cuentan conmigo Tuve la oportunidad de volver a Argentina, ir a Córdoba Es algo impresionante llevar más gente que un equipo de primera Explotaba la tribu en la bordo ¡Tirásela, Kessler! ¡Te estoy diciendo! ¡GOOOOOOOL! ¡El de colegiales! ¿Qué significa ser hinchas colegiales para ustedes? ¡Y mucho! ¡Un sentimiento! ¡Un sentimiento! ¿Vienen siempre juntos a ver la cancha? ¡Sí! Bueno, a ver una canción, algo, a ver lo que pueden hacer todos juntos, a ver ¿Qué se animan? ¡Yo no! ¡Para para aquí! ¡A ver, dale! ¡El sentimiento es verdadero! ¡Juntos, chicas! ¡Dale, dale, go! ¡GOOP, GOP, GOP, GOP! ¡Dale, dale, GOP! ¡GOOP, GOP, GOP! ¡GOOP, GOP, GOP, GOP! ¡Decime cómo se vive una fría acá en un grupo para ganar a Argentina! Con mucha entusiasmo, con mucha ganas, dejando todo en la tribuna para que el equipo gane. ¿No es clásico de San Miguel? No, no es clásico, no tenemos clásico, nosotros no tenemos clásico, somos los más grandes de Vicente López. Corto, así. ¡GOOP, GOP, GOP! ¡GOOP, GOP! ¡GOOP, GOP! ¡GOOP! ¡GOOP! Bueno, ustedes ya se suscribió al termómetro del hincha de Youtube. No, sinceramente. ¿Eh? ¿Quién lo suscribió? ¡GOOP! ¿Quién fue lo primero de todos? ¡GOOP! ¿Vos piste primero? ¿Hace cuándo que se hizo el termo? Hace dos meses. Ahí va, ¿Vos? Ya fue el segundo. Muy bien, excelente. Y hoy también, como contratistán Suárez, vinimos acompañados de la mano de Coco. ¿Todo bien? Acá nada más, amigos. Bien, nada, cole. De Seiza a Munro. Por ahora, ¿qué te va gustando más? Y ahora nos vivimos acá en el barrio. Estamos en Vicente López. Estamos acá. Bueno, ¿Trajiste algo para tomar o no? ¿Me vas a confiar? Hay opiniones de dirías. ¿Es clásico de San Miguel o no? No, yo no lo veo. Igual lo tenemos de hijo. No te puedo decir nada. Son seis puntos seguros en el campeonato. Por mí digo, ojalá que se siga yendo para abajo. Hace poco vinimos a la cancha. En compañía de mis hijos, que son hinchas fanáticos. De acá, de cole. ¿Te cansaste de que te abandonen los fines de semana y dijiste, bueno, voy con ustedes? Voy con ustedes, sí. ¿Es un buen plan compartir con tus hijos y venir a ver a colegiales? Fabuloso. Sí, muy bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta cuando venís a la cancha? Y uno hincha por lo que viene a ver. Me gusta que el equipo gane. Se hagan con San Miguel el clásico, los clásicos que ganan. Encima más, si estamos peleando la punta, estamos... ¿Qué es lo más loco que hiciste por colegiales? A la cámara, díselo. ¿Por colegiales? ¿Alguna que te acuerde? Yo sé que alguna tenés. Por colegiales. Me fui a Rosario, de verdad, amanecido. Diciendo la vieja que me va a quedar a casa de un amigo. Y me fui a Rosario. ¿Y cuando se enteró? Y cuando se enteró, que no me importó nada. Ya estaba allá. Abierto a la derecha, Machado Cachete, el arco. ¡Abra, qué increíble! ¡Abra, qué increíble! En el punto penal se muestra Escarnato. La pelota viene para Melillo. ¡Escarnato! ¡Gol! ¡Con un aplastador aquí, con Rugo! ¡Se muestra Caballero! ¡Lo toma Regul! ¡Es un desvío! ¡Ahora, gol! ¡Gol! 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 Un del del Y le di la puntilita al sabor, felicito. Terminó el partido de la cancha de colegiales, el local se quedó con el clásico, le ganó 2 a 1 a San Miguel. Y vos lo pudiste ver desde acá adentro, desde la cancha con los hinchas del cole, en la previa y en el postpartido también. Como siempre, viendo como es desde adentro un clásico en el ascenso del fútbol argentino. Nos vemos en la próxima, déjenos en los comentarios a que otras canchas les gustaría que vayamos y ver desde adentro la pasión del hinchas del fútbol argentino. Hasta la próxima. La agrupación gol de 13 para el gol de 16, la agrupación para el termómetro del hincha, girarle entre las tres marías. Para, para, para. La agrupación gol de 16, la agrupación para elinger en el ascenso del fútbol compartido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.